Música Señores, gracias por continuar conmigo esta mañana. Tengo a Joaquín Ruiz, Joaquín Ruiz es parte de un grupo, sobre todo de comunicadores y periodistas jóvenes, que ha sido, digamos, ese grupo está presente en toda América Latina. Me gustaría que él nos explicara de qué se trata. Se llama Cignis. Ellos han pedido que alguno de sus trabajos, tienen la ilusión de hacer trabajo para la televisión, yo lo estuviera compartiendo con ustedes. Y lo haré jueves. Aquí ustedes saben que he compartido trabajos de distintas personas, Carolina Santana, por ejemplo, que ha estado Mitri Jiménez ahora con el arte y ahora con estos jóvenes. Así que me alegro infinitamente, Joaquín. Muy buenos días. En este primer día quise que entraras de forma directa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Julieta. Estoy sumamente contento, agradecido por esta oportunidad de conversar contigo y sé que hablo en nombre propio y de todos los miembros de Cignis Joven República Dominicana porque representamos una bancada de jóvenes periodistas comunicadores que admiramos el trabajo de gente que se lo toma bien en serio, como tú y otros colegas. Así que para nosotros es un gran privilegio y un placer. Cuéntale a la gente que es Cignis, Joaquín. Cignis es la Asociación Mundial Católica para la Comunicación. Tiene sedes en diversas partes del mundo. La parte regional de América Latina y el Caribe cuenta con presencia en la mayoría de los países de esta región. Y aquí en República Dominicana nos hemos formado desde el año 2008. Y desde 2015 pues se ha formado una red de jóvenes que orientados bajo los valores cristianos pues promovemos acciones desde ese proceso de hacer que es la comunicación. Joaquín, voy a dejar que seas tú que presente esta primera entrega. Son varias semanas, vamos a tener 12 semanas esta participación de estos jóvenes, unos 7 a 5 minutos todos los jueves. Así que dejo que seas tú para que el tiempo nos alcance y no tenga el director que cortar en el aire cuando estemos corriendo. Así que yo me despido y les dejo con Joaquín que presenta su contenido. Muchísimas gracias, Edith. A todos los que nos sintonizan, la audiencia de La Cosa Como Es, les dejamos la primera entrega de Juventud Valiosa, un proyecto que promete dar a conocer a jóvenes desde distintas partes del mundo y también a aquellos que en búsqueda de perseguir sus sueños pues hoy hacen vida en el extranjero y conoceremos sus realidades como dominicanos y dominicanas de gran valor. Llegó el momento, el momento de la juventud valiosa. Bienvenida joven, bienvenido joven a este espacio en el que conoceremos historias de personas como tú y como yo que afrontan situaciones difíciles y sobre todo en este contexto mundial en el que nos encontramos. Hoy me acompaña un gran amigo, un gran hermano, un joven que con su historia a mí en lo particular me ha impactado y yo sé que a quienes lo van a conocer en el día de hoy pues también les va a inspirar a continuar y a seguir hacia adelante. Con nosotros está Emmanuel Minaya Castillo, cariñosamente conocido como Manny. Bienvenido Manny, gracias. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y como siempre dispuesto y presto para todo lo que se necesite para el bien de la juventud de nuestro país. Yo quisiera preguntarte así de manera sencilla para que rompamos el hielo y empecemos a conocerte un poquito. ¿Quién es Manny para los que no te conocen? Muy bien, para los que no me conocen, mi nombre es Manny, mejor conocido como Manny. Soy un joven soñador, soy un joven capaz, soy un joven que todo lo que se propone lo logra. Soy un joven que con la gracia de Dios he rompido muchas barreras, he llegado muy lejos y sé que con su gracia y con su amor va a llegar muchísimo más lejos. Eres padre de familia también, un licenciado ya. Licenciado en contabilidad, gracias a Dios. Tienes, así como decía que eres padre de familia, tienes tu hogar, tu casa, tu esposa. Una bellísima esposa, un hijo hermoso, precioso, para mí lo más hermoso del mundo. ¿Y qué se siente vivir el proceso de paternidad? Digamos que a tan corta edad, porque eres joven, todavía estás caminando, todavía tú estás en el rango. Claro, claro. Esta vida de padre ha sido completamente maravillosa. Nunca me lo imaginé que vivir esto sería tan magnífico. Desde el momento en el que supe que iba a ser padre, fue una explosión de emociones completamente catastrófica, pero hermosa. Hay un anuncio que dice vida de padre caóticamente hermosa. Yo soy fe y testimonio de eso. Yo desde que me levanto que le veo la carita a ese bebé. Para mí eso es ya lo mejor del mundo, lo mejor del día. ¿Y cómo compagina Manny, perdón, papá, con su rol además de tus labores, tus compromisos profesionales, también con el compromiso pastoral que tú ves? Porque es bueno comentarle a la gente que actualmente sirves como coordinador de la pastoral juvenil en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. En la zona de independencia, para ser específico. ¿Cómo compaginas tu tiempo para, digamos, atender todos esos cartones? Esos cartones son difíciles, no son fáciles, pero gracias a Dios y gracias al Espíritu, Él siempre nos va guiando, Él siempre nos va diciendo, nos va iluminando. ¿Qué podemos hacer? Gracias a Dios cuento con un equipo de trabajo completamente eficaz. Cada uno de ellos aporta su granito de arena y hace que nuestra zona sea una de las mejores, por así decirlo. Dentro de Dios y dentro de los planes de Dios, todo es perfecto. Pero yo siempre he dicho que mi zona tiene que ser la excelencia en todo lo que hace. Y gracias a Dios y con el equipo que tengo, esto es magnífico. El tiempo entre padre y zona es algo que día a día se va moldeando, más con la covidianidad, en la que estamos viviendo el día de hoy. Todo eso hay que irlo mordiando y hay que irlo compaginando para que sea bien y que se haga conforme a la voluntad de Dios. ¿Sientes que te has preparado en el camino que has llevado como joven para poder vivir todo este contexto que estás viviendo? Porque yo en particular conozco parte de tu historia y sé que vienes de un hogar muy humilde y de unas condiciones muy humildes y que te ha costado mucho abrirte caminos y que tu persona se vea a conocer y tus intenciones como joven y como cristiano. ¿Te ha resultado difícil este trayecto y sientes que estás preparado para vivir lo que estás viviendo? Yo siempre he dicho que Dios prepara a sus mejores soldados para las peores batallas. Gracias a Dios que nunca me ha soltado, me ha preparado, me sigue preparando. Aunque yo no esté preparado, Dios sí está preparado y todo lo que Él me ponga yo voy a seguir adelante. Los pastidores estábamos conversando un poquito y llegamos a esa conclusión de que las apariencias engañan. ¿Qué tan cierto para ti es esa frase? Las apariencias engañan mucho, muchísimo. Y más cuando tú no tienes una claridad o un norte de quién tú eres. Y muchas veces tú por querer aparentar, valga la redundancia, te envuelves en un personaje en el cual tú no eres. Que al final se cae. Al final tu apariencia o lo que tú quieres proyectar, si tú no eres real o si no está dentro de los planes de Dios, se va a caer. Y al final de cuentas entonces vas a tener que decidir. O vas a seguir con esa apariencia o vas a tomar tu rol. O sea, vas a tomar la senda de tu camino y te vas a preparar. Las apariencias engañan muchísimo, pero siempre y cuando tú no tengas un norte o no estés bien claro de quién tú eres. Y me parece que en nuestros entornos donde convivimos con tantos jóvenes sucede que muchos caen en ese tipo de realidades. No se dan cuenta que quizás el aspirar a más sin estar preparados parece más que buscan, pues les resulta difícil, digamos. Resulta cuesta arriba. ¿Qué le dirías a aquellos a aquellas que aspiran a más, pero... A ver, no se dan cuenta que siendo ellos mismos pueden alcanzar los propósitos que tienen. ¿Qué yo le diría a esos jóvenes? Que crean en ellos, que crean en ti. Dios te dio a ti, me dio a mí, le dio a cada uno de ellos un talento, un don. Ya sea el de barrer, ya sea el de tomar una cortina y ponerla, ese es tu don. Y ese es el que tú debes desarrollar. Por favor, enfócate en tu don, no te desanimes, sé tú. Porque las apariencias, como dicen, engañan, y al final, quien te engaña eres tú y quien pierde eres tú. Pienso también que es importante recalcarle a los jóvenes la importancia de entre ellos apoyarse. Es uno de los compromisos que tiene este segmento de Juventud Valiosa de orientar a los jóvenes a que pueden entre ellos mismos sostenerse y darse apoyo. Quisiera preguntarte, Manny, porque en una ocasión hablaste del valor de la fraternidad como esencial. Quisiera que tú me plantearas cuán importante resulta la fraternidad en este caminar entre los jóvenes. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, sin cada uno de los pilares que me han acompañado en este trayecto, yo no hubiese llegado a donde estoy. Porque la persona quien está aquí de frente, hay muchos pilares que lo están soportando, que son esas personas que día a día oran conmigo, que día a día están conmigo, que día a día estamos pendientes de todo lo que sucede para que nuestro proyecto salga. La fraternidad es uno de los valores que yo más fomento y que más me gustaría que se fomente en todos los lados porque la unión hace la fuerza y cuando todos estamos unidos nada ni nadie nos detiene. Gracias Manny por compartir este tiempo con nosotros y a ustedes les invitamos a que sigan cada jueves aquí en este compromiso formal conociendo más juventud valiosa. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias.